Preservar la memoria y rendir tributo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos tras los sucesos del 11 de septiembre de 1973 en Chile es uno de los objetivos del Museo de la Memoria que acaba de inaugurar su muestra itinerante denominada Nunca Más en el campus La Castilla de la Universidad del Bio Bio. Autoridades universitarias, el director del museo Ricardo Brodsky y numeroso público se dieron cita en el acto inaugural. Y nos parece entonces que es parte de la formación de las personas es parte del compromiso de la universidad en la universidad los valores esenciales de la institución son tolerancia, pluralismo, democracia, respeto al otro como un legítimo otro y eso hace que sea importante para la formación de los jóvenes el que conozcan un pasaje tan dramático de la historia de nuestro país. El museo data del año 2010 y se origina por una recomendación del informe RETIC del año 1991 que proponía que el Estado se hiciera cargo de la necesidad de rendir un tributo de reparación a las víctimas. Nuestro pilar fundamental de nuestro comité y como expreso es la memoria porque algunos de los detenidos desaparecidos estuvieron detenidos con nosotros estuvieron presos con nosotros, los vimos y fuimos los testigos de quienes los sacaron de los verdugos que los sacaron y es por eso que es importante que nosotros hagamos la memoria que estos ciudadanos chilenos existieron y que fueron sacados brutalmente y asesinados. La exposición Nunca Más propone un relato sintético de la colección permanente del museo además de una sección especial dedicada a la región del Bío Bío que incluye objetos y documentos relativos a hechos, lugares, organizaciones o personas de la región. Que no se pierda esto, no queremos que se pierda porque esto que pasó aquí en el país fue muy grande, muy grave muy desgarrador de muchos seres humanos de aquí de Chile no tan solo de aquí de Chillán Yo quedé con seis niños, el menor tenía 22 días entonces esto fue brutal para nosotros como familia. La muestra se yergue como un aporte al análisis y la reflexión acerca de lo acontecido hace ya 40 años y podrá ser visitada hasta el próximo viernes 27 de septiembre entre 9 y 13 horas y desde las 14.30 a 18 horas. Gracias. 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 Gracias.